Así es, contento por esta oportunidad que se me dio. Creo que les demostré a todos que para parte de ser campeón es 20% de talento y 980 de pasión y un toque de suerte. Creo que hoy fue mi noche y estoy agradecido con Dios y con toda la arena de la Cuerpa. Parecía que los dos desfallecían al final, imposible, bandido, ya daban un esfuerzo extra, ¿no? Es increíble tener con rivales como lo imposible, como Wolderpaña y Flamita. Hoy me tocó como Wolderpaña, un rival muy fuerte, campeón de la arena, y primero al contra y a su rival, al componente que hay, representante de aquí. Es algo difícil, pero creo que gracias a Dios hoy me tocó salir con la victoria. ¿A quién le dedicas este campeonato? Este campeonato va para toda mi familia, a todo el río y toda la gente que no creía en mí. Aquí está la prueba, que las cosas con trabajo duro se pueden hacer. Cierras bien el año, ¿no? Con este triunfo. ¿Así te imaginabas cerrar este año? Nunca me imaginé tener tantos éxitos en tan poco tiempo. Dice a mi madre que hay que ir a la basílica a dar gracias a la Virgen y a Dios por todo esto que me ha pasado. ¿Qué felicidades? Discúlpame si me quiebra la voz, pero estoy agradecido con Dios y con todos por este gran logro. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. Gracias.